Hola a todos, mi nombre es Gabriel López, saludos a todos los del Grupo Gente, soy el gerente de Cervecería Continental, somos una cervecería del Quindío, operamos el eje cafetero, somos la cervecería del eje cafetero, y bueno, ante toda esta crisis mundial que estamos viviendo, los cambios han sido complejos para nuestra empresa, fue un golpe difícil, una empresa de crecimiento, en cuatro años que llevamos en el mercado, pues nos tocó afrontar muchos retos, el sector Horeca se ha caído, por mucho rato va a estar muy caído, que era parte de nuestro grueso de distribución, y para todo el equipo de trabajo digamos que ha sido un reto muy importante, era cómo nos reinventamos, hemos abierto líneas de domicilios, estamos tratando de vincularnos con los sitios que quedan operando en domicilios, y uno de los retos más fuertes es poder llegarle a la gente a las casas, invertir un poco el estatus quo del consumo de cerveza, que ya no sea algo para salir a tomar, sino que vuelva a un momento, cuando consumo un plato de comida como maridar, y yo creo que son las estrategias que tenemos que lograr, que sean muy ligeras, que no tengan bastante carga para poder sostenernos, mientras que va pasando todo el cuento, así como dice el dicho, todo pasará, y podamos volver a arrancar desde ceros, prácticamente porque tenemos que replantear mucho la forma de consumo de todas las personas, esperemos que todo pase, un saludo a todos, muy buena suerte. Reinventarnos Hora de co-crear Gente, unida a tus más grandes sueños